y lo decimos listo, 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 listo ¡El aplauso, el aplauso! ¡Para el grupo azuleño! Veo la gente de la ciudad, no me daña los tobillos pa' beber y pa' randear La gusto que soy cualita y antoja de cuarte vida Me gusta también que siempre caiga una peliña Me gusta mucho conocer a un compañero Tengo una casita para poder cambiar un sombrero Tengo una morenita que la quiero y que la adoro Soy un hombre muy grande, tengo un sol de lloro Tengo una morenita que la quiero y que la adoro Hoy en el que picante, no te metes de oro Y bueno, con sabrosura, los ureeros Vamos a marcarlear en este fin de año Tengo una morenita que la quiero y que la adoro Soy un hombre muy grande, tengo un sol de lloro Tengo una morenita que la quiero y que la adoro Soy un hombre muy grande, tengo un sol de lloro Corazón, corazón, corazón atracionado Déjame tranquilo, yo estoy tomando un trago Tengo una camina alcoholita, tengo una bella de molestia Tengo una bella alcoholita, tengo una bella de molestia Pero deja la alta que se vaya, se parece donde ella queda Pero deja la alta que se vaya, se parece donde ella queda Ay, 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 corazón atracionado Déjame tranquilo, yo estoy tomando un trago Ay, 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 corazón atracionado Realiza que se vaya, se parece donde ella queda Fuerte, 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 fuerte el aplauso Ay, 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 corazón atracionado Realiza que se vaya, se parece donde ella queda No me ha dejado Ay, 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 corazón atracionado Realiza que se vaya, se parece donde ella queda Eso Ay, 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 corazón atracionado Realiza que se vaya, se parece donde ella queda Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Es el grupo sureño de Chilas Combal Que en esta ocasión nos acompaña En esa buena tarde En nombre de la gobernación del departamento de Nariño Aguardiente Nariño Restaurante La Merced Los Guaduales También de aquí del Pedregal Y en nombre también de la fundación Sol de Vida Seguimos en esta buena tarde En la gran final del vigésimo séptimo concurso Departamental de Música Guas Carrilera Bueno, este grupo viene del municipio Cumbá Sureño, el grupo sureño Lo conforma Ángel Polivio Ruano Robi Sonarteaga Manuel Yascual Carlos Cuesta Mesías Chiles Y Humberto Portilla Son los integrantes De este grupo El grupo sureño Así es que El director del grupo Que es Humberto Portilla Tiene usted el micrófono Para que dé El saludo especial Al respetado público Bueno, sí Muy buenas tardes Con toda la comunidad De aquí del Pedregal A ver, un aplauso Para ustedes mismos Eso, fuerte Que se escuche Que se escuche Y un saludo también Para las familias Que habitan En este hermoso territorio De acá del Pedregal Por favor, a ver ¿A dónde están Las familias que viven Por acá, de acá De municipio de Cumbal No las veo No las escucho A ver, por favor Hacerse presente Para respaldar A este evento Tan bonito como es El concurso De música huascadilera Un saludo especial Para mi amigo Y estimado El diputado Leónel Sánchez Un saludo especial También para los amigos Honorables del jurado Un saludo especial Para todos ellos Y un saludo también Para todas aquellas personas Que se han dado cita A escuchar La gran música Que tiene Nuestro departamento De Nariño Con ustedes El grupo Sureño Va a interpretar Temas inéditos Para que ustedes Los disfruten Cantados A la minga Al trabajo A nuestros usos Y costumbres Que fortalecen La identidad De nuestros Pueblos hermanos Indígenas Muchas gracias Con ustedes El grupo Los sureños Fuerte fuerte El aplauso Chuyuy Sobroso Aurelio Busque pareja Busque pareja Yo ya tengo Báilalo Yo ya tengo Para ir Báilalo Pero que no aire Que no sea solamente Para verla Es hora de la amiguita En casa de mi compadre Es hora de la amiguita En casa de mi compadre Y la mamá de Lucrecia Se alista con la chichita Y la mamá de Lucrecia Se alista con la chichita Es así Y la mamá de Lucrecia La alistándose con la amiguita Para dar La garantía El público De mi regalo La gente de mi perrito Es muy colaboradora La gente de mi perrito Es muy colaboradora Y trabaja con alegría Y dando viva la vida Y trabaja con alegría Y dando viva la vida ¡Esa! ¿Quién te lo dice? ¡Esa! ¡Yo, yo, yo! ¿Y cómo se baila? Estamos en amiguita Mi compadre Aguardiente de Ritmo Estamos en el trabajo Con todos los materiales Que trabajan en el trabajo Con todos los materiales Que se aboy haciendo el oro Y amando la chichita Y se aboy haciendo el oro Y amando la chichita Con el becúpa le guiaré El más suavecito Con este ciudadano la chichita Para desbarrar la chichita En el becúpa le guiaré Y amando la chichita Y amando la chichita Y amando la chichita La casa de mi compadre, esta hecha de bareque La casa de mi compadre, esta hecha de bareque Venga y celebremos juntos, un tomemos aborriente Venga y celebremos juntos y tomemos aborriente ¡Eso! ¡Epa! Venga y celebremos juntos, un tomemos aborriente Venga y celebremos juntos, un tomemos aborriente Venga y celebremos juntos, un tomemos aborriente Viva la Minga Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Son el grupo Losureños que en esta tarde nos acompaña Desde Chile, de Cumbal, en esta tarde, en esta gran final del vigésimo séptimo Concurso Departamental de Música Huascarrilera, aquí desde el Pedregal Aurelio Para hacer su presentación Finalizamos señoras y señores Desde Chile, de Cumbal, Losureños Y este tema inédito que viene a continuación Bueno, así mismo otro Temita Compuesta por Grupo Losureños ¿Y eso que dice? Listo, 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 listo. ¡Lo bailo! ¡Bailalo! ¡Vamos! ¡Lava Rosura! ¡Lava Rosura! El turanero de la dulzada Juga a los mares, a su manera El turanero de la montada Juga a los bares, a su meadero Conde El turanero de la montada Juga a los mares, a su Mama Juga a los mares y a su meadero Juga a los mares Juga a los mares Juga a los mares Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, con otra vida, me derramoida. Con otra vida, quita la flecha, me derramoida.